Este es el tercer video y estábamos hablando de la ley del crecimiento, estábamos diciendo que somos lo que nosotros somos capaces de hacer de nosotros. Y somos un mundo obsesionado con mirar al exterior, en ansiar lo que no tenemos, en envidiar lo que tiene el otro. Somos entidades pasivas que esperan que los demás cambien para ajustarnos a nuestras necesidades. En los países los cambios políticos, ¿cuántos participan en los cambios políticos? Nunca participa una masa completa, siempre es un grupo. ¿Qué cambia para el otro grupo que está sentado mirando pasivamente? Que primero decía la cosa está de madre, pero en realidad no reconocían que si la cosa estaba de madre era porque ellos también contribuyeron a que la cosa se pusiera de madre. O con pasividad, o con negligencia, o con dejadez, o con poca iniciativa, o con poca exigencia. Cuando envidiamos lo que tiene otra persona, mira fulano, vive como carmelina, frase muy cubana. Esto, ve acá y tú por qué no has hecho nada más para mejorar tu vida. Porque hay un ejemplo clásico, en Cuba estaba el famoso buey de oro, que era una persona muy pobre y se volvió de momento millonario. Y como era tan pobre, se dedicó a hacer dinero, nunca logró superar la base analfabeta que traía, pero era el buey de oro. Entonces, solo tendremos control sobre nosotros mismos cuando nosotros seamos capaces de crecer desde adentro. Cuando yo sea capaz de decir, si yo sé soldar, bien, yo voy a arreglar un dinero y me voy a comprar, no sé, cabillas y cosas, y voy a hacer un mueble. Y ese mueble, esa reja, esa cosa, la voy a vender. Y ese dinero lo voy a reinvertir en mi crecimiento, en mi mejoramiento, o en mi familia. Y dejando a un lado el contexto y aceptando a los que nos rodean por los que son y no por lo que nos gustaría que fueran, si procuramos ejercer cambios en nosotros mismos, nuestra vida también cambiará. Y esto ha de hacerse con cuidado para que redunde en un beneficio kármico. No es cambiar trepando y encaramándome sobre las cabezas de los demás. Es trepar y a ver si ayudamos y damos una mano arriba y una mano abajo y ayudamos a los demás. Eso sería maravilloso si se cumpliera esa rey kármica que en la humanidad, en el ser humano, en cualquier lugar del mundo es bastante difícil. Solo las comunidades, como decía, que entienden el karma realmente lo logran. Y está la ley de la responsabilidad. Asume la responsabilidad de cada una de tus acciones. Yo no soy ustedes, yo a veces no. La felicidad de los tuyos depende de lo que hagas. Hasta la medida en que yo puedo, trato de que así sea. De lo que digas o de lo que no digas, de tus silencios, de tu presencia o de tu ausencia, eres responsable de tus elecciones, de tus errores y de tus éxitos. Según las leyes del karma, todo aquello que nos sucede es un reflejo de nuestro propio interior. No obstante, queda claro que hay cosas que escapan a nuestro control. Cuando menos lo esperamos, llega una adversidad. O de salud, amábamos mucho a nuestros padres y pensábamos ahora que he crecido, que estoy económicamente o socialmente me he realizado. O estoy por realizarme, ahora me ocuparé de mis padres. Y en definitiva, llega la adversidad y nos quita a los padres y nos deja los recuerdos. Por ejemplo, en ese caso, lo que cuenta es la actitud que nosotros tomemos hacia ese acontecimiento. El modo en que respondamos también determinará el efecto. Así que hágalo, sea responsable de su persona, de sus palabras, de sus acciones y de sus reacciones. Si usted se la pasa fiestando, bebiendo, al final no va a ser más que una persona alcohólica. No va a ser una persona alegre. Es con A, pero no es lo mismo. Es importante las acciones que hagamos para nosotros mismos. Eso es fundamental. No para los demás. Cuando yo estoy bien, mi hija está bien, mi familia está bien, mis compañeros y mis amigos están bien. Cuando yo actúo negativamente, mi hija está triste, mis compañeros y amigos están preocupados. Pero yo, al final, en algún momento me debo sentir mal por cosas que hayan hecho, aunque no quiera reconocerlo abiertamente. Por tanto, es fundamental recordar que el karma nos dice que lo que hagamos también actúa entre los demás.